Muchísimas gracias, señor Presidente. Un agradecimiento especial al aliento y a los aplausos. Siempre son bienvenidos. No siempre fue así en esta Cámara. Lo bueno que con aplausos o con huevazos siempre defendimos las mismas ideas, señor Presidente. ¡Aplausos! Decía, Presidente, a nuestros compañeros del bloque cuando nos reuníamos antes de empezar esta sesión que participamos de sesiones con distinto espíritu. Sesiones más complicadas, sesiones algunas con muchísimo dolor. Siempre vamos a recordar aquella en que nos tocó rendirle justo homenaje a Néstor Kirchner. ¡Pero que veníamos! ¡Néstor no se murió! ¡Néstor no se murió! ¡Néstor vive después de la campaña de Néstor Kirchner! ¡Néstor no se murió! Pero veníamos, le decía a mis compañeros de bloque, que el sentimiento que tenía era un sentimiento que se podía expresar con una sola palabra. Gracias. Una profunda gratitud por participar de esta sesión. En realidad, señor Presidente, yo tengo un profundo agradecimiento a Néstor y a Cristina por haberme dado la posibilidad de ser protagonistas de estos ocho años de historia. Pero esta era una sesión especial y ese sentimiento de gracias podía tener distintos involucramientos. Muchos compañeros le daban gracias a la historia por estar aquí. Yo quiero decirle, señor Presidente, a la historia lo que es de la historia y a la Presidenta lo que es la de la Presidenta. Hoy estamos aquí porque la Presidenta de la Nación tomó la fuerte decisión política de nacionalizar la principal empresa petrolera que existe en la Argentina. Y este es el motivo, señor Presidente. Muchos dijeron, ¿por qué ahora? ¿por qué no antes? ¿Por qué en este momento? Algunos antes intentaron buscar alguna causa coyuntural mezquina. Yo quiero decirle, señor Presidente, que como todos sabemos, las decisiones no se toman en un termo. Las decisiones se toman con un contorno y con un entorno. Y hay veces que ese contorno y ese entorno viabilizan las decisiones. Y hay veces que ese contorno y ese entorno retardan las decisiones. Nosotros agradecemos profundamente, lo ha dicho la Presidenta, en más de una oportunidad. Lo dijo inclusive el otro día en nuestro acto partidario en Vélez, adelante de más de 100.000 compañeros. Dijo la Presidenta que agradecía fervientemente y honestamente el apoyo político de la oposición y de los bloques de la oposición a esta iniciativa. Pero tampoco nos olvidamos, señor Presidente, que hace dos años este mismo bloque no pudo aprobar el presupuesto general de la Nación. Porque ningún bloque de la oposición le permitió a la Presidenta gobernar durante el año 2011 con presupuesto. Podríamos, podríamos haber pensado hace dos años atrás que esto era viable. La verdad que me parece, señor Presidente, que es una discusión casi sin sentido. Lázaro Cárdenas estatizó y expropió, no una empresa, todas las empresas petroleras de México, que eran todas privadas en el año 38, después de haber estado cuatro años en el gobierno. Alguien podría criticarle a Lázaro Cárdenas haber estatizado en el 38 y no, apenas asumió el gobierno. Primero hizo la reforma agraria, primero implementó una cantidad de medidas. Y de Goyen crea YPF casi al final de su gobierno. De hecho, a Moscón y lo nombra al VIAR. Alguien podría criticarle a Y de Goyen, que creó recién YPF, Yacimientos Pertoríferos Fiscales, al final de su gobierno y no cuando su gobierno inició. Nadie podría decir absolutamente eso. Algunos dicen, señor presidente, algunos dicen, señor presidente, que la cuestión es un problema de balanza comercial. Siempre la cuestión de la energía fue un problema de balanza comercial. Cuando Yrigoyen crea YPF, la Argentina importaba energía. Importaba energía y pagábamos con qué? Con carne y trigo. ¿A quién le importábamos energía? A Inglaterra. ¿A quién le pagábamos con carne y trigo? A Inglaterra. ¿Qué pasó con YPF? Se empezó a balancear y se desbalanza. Entonces empezamos a tener un diferencial a favor nuestro. Ya no necesitábamos tanta carne y tanto trigo para darle a Inglaterra por un combustible que no importábamos. ¿Quién vuelve a poner las cosas en su lugar para el imperio? Ya lo deben saber todos. El pacto Roca-Rusimán. El pacto Roca-Rusimán vuelve a poner la situación que nosotros importábamos energía y pagábamos con carne y con trigo. YPF empieza nuevamente su descenso en cuanto a su producción petrolero. Entonces, señor presidente, se dicen cosas con intento de descalificar una decisión que fue tomada en el momento que se necesitó ser tomada y para rectificar situaciones que claramente perjudican la posibilidad de que la Argentina siga creciendo al ritmo que vino creciendo durante todos estos años. Algunos dicen y han dicho que el petróleo siempre ha... Hubo golpes de Estado en la historia argentina que han tenido dolor a petróleo. Hubo situaciones de guerra en el mundo que la causa fue el petróleo. ¿Cuál es la situación internacional hoy, señor presidente? El petróleo funciona en el mundo como un commodity. El petróleo, el precio del petróleo en el mundo no es el precio de la oferta y la demanda. El 80% de las empresas que manejan el mercado a futuro del petróleo son empresas financieras. El otro 20% son empresas petroleras. Una de las que maneja el mercado del petróleo en el futuro es la JP Morgan. Otra la Goldman Sachs. Claro, la JP Morgan también hace el riesgo país. La JP Morgan como dijo el diputado Felipe Solá tiene acciones de Repsol. ¿Cómo no va a aumentar el riesgo país que dictamina la JP Morgan que tiene acciones de Repsol cuando la Presidenta anuncia que nacionaliza Repsol? La verdad, señor presidente que hay que decirlo con muchísima claridad hace bastante tiempo que dejamos de comprar espejitos de colores el último espejito de colores que anda dando vuelta en el mundo ese es el riesgo país. ¿Cómo puede ser que España hoy tenga menos riesgo país que la Argentina? La única explicación es que España paga y tiene un plan económico para pagar sus compromisos financieros internacionales y poco le preocupa lo que pasa con el pueblo español. Entonces esto es lo que ha pasado, señor presidente pero no pasa solamente en la Argentina porque la especulación financiera y lo venimos diciendo y la Presidenta lo ha dicho en cuanto a foro internacional le tocó participar esta crisis que todavía tiene la Eurozona y los Estados Unidos es una crisis que empezó como financiera y se trasladó a la económica y hasta que el mundo y la economía mundial no se posicione más alrededor de la economía real y menos en lo financiero va a ser imposible que el mundo vuelva a crecer como venía creciendo, señor presidente. Porque la especulación financiera desbarata cualquier intento de crecimiento económico y si no, pregúntenle a Obama pregúntenle a Obama que intenta recuperar a Estados Unidos de la recesión económica de que crezca económicamente y cuando se da vuelta le aumentan el combustible y le aumentan el combustible por especulación financiera porque la verdad que el consumo de gasolina en Estados Unidos bajó el 10% que el consumo de la Eurozona bajó el 20% y el precio del barril internacionalmente aumentó un 25% de diciembre del año pasado hay menos demanda hay más oferta y hay más precios ¿qué explicación tiene eso? La única explicación que tiene es la especulación financiera y nosotros teníamos una empresa que controlaba YPF que era parte de ese juego y que tenía puesta la mirada en el petróleo no como la tenemos que tener nosotros los argentinos como fuente e insumo indispensable para el crecimiento económico sino que tenía la mirada puesta señor presidente exclusivamente en el mercado financiero y así funcionaba y esa situación que podía ser sostenible en algún momento era imposible de seguir sosteniendo cuando un país crece arriba del 7% 7,7% anual durante todos estos años el mundo de los 90 independientemente de las calificaciones el mundo de los 90 es distinto del mundo de los 2000 por suerte el mundo de los 2000 es más complicado y la Argentina está menos complicada pero las reglas de juego cambiaron el diseño de los 90 no incluía una Argentina industrial el diseño de los 90 no incluía un mercado interno fuerte este diseño de los 2000 incluye una Argentina industrial incluye un mercado interno fuerte cuando hay cuando hay cuando hay presidente mayor consumo de combustible en la Argentina cuando hay mayor cantidad de autos en la Argentina cuando el producto bruto ha crecido durante todo este tiempo cuando el producto bruto industrial ha crecido por encima de la media el producto bruto significa que la demanda energética ha crecido y también hay que decir las cosas señor presidente porque si no funcionamos con cliché ¿cómo se puede sostener que no hemos invertido en energía si hemos crecido arriba de cerca del 8% en promedio durante todos estos nueve años ¿con qué creció el país durante todos estos nueve años si no era con energía? Invertimos en energía nos encontramos con una situación distinta a la de ahora el problema en el 2003 no era la generación sino era el transporte y ahí están los electroductos y los gasoductos ahí está la línea HL-HL-Puerto Madri ahí está la línea NEA-NOA pudimos sellar cerrar el anillo de distribución de energía en la Argentina este Congreso señor presidente sancionó leyes que no eran del oficialismo que eran de la oposición como la ley de biocombustible para empezar a cambiar la matriz energética de nuestro país este gobierno terminó y llevó a Yacyretá su cota definitiva duplicamos la capacidad de generación de Yacyretá este gobierno terminó Atucha 2 este gobierno tiene centrales térmicas y de ciclo combinado nuevas hacía años que no se hacía una nueva central térmica en la Argentina y mientras eso sucedía y mientras eso ocurría teníamos nuestra principal empresa petrolera que jugaba en el mercado financiero que invertía poco en la Argentina y que buscaba y invertía en otros lugares del mundo hay que decir la verdad YPF financió el crecimiento de Repsol en todo el mundo esta ha sido la realidad esta ha sido la realidad el petróleo argentino financió el crecimiento de Repsol en todo el mundo ¿por qué Repsol invertía en otros lugares del mundo? porque en otros lugares del mundo podía vender a precio internacional ¿por qué en la Argentina no invertía? porque en la Argentina el gobierno le decía no más de 50 o 60 dólares el precio del barril no 105 dólares y entonces ¿qué nos decía Repsol? nos decía van a tener desabastecimiento y muchas veces nos desabastecía ¿qué nos decía Repsol? solamente refinamos combustibles premium esas eran las cosas que nos decía Repsol ¿para qué? ¿para qué llegar a algún momento y hacernos preguntar como dijo el viceministro de Economía ante los senadores que la pregunta sea miren dejen de importar a 105 denos a nosotros 80-90 que nosotros sacamos el barril de petróleo 80-90 esa era la ecuación y esa era la extorsión señor presidente y esto fue lo que nosotros venimos a cortar por eso bajaron la exploración por eso bajaron la explotación por eso el único indicador que surge de los balances de Repsol sin entrar en la compañía el único indicador económico que funciona en Repsol es el indicador de utilidades tiene bajo patrimonio neto tiene baja liquidez Repsol tiene bajo patrimonio neto porque la vaciaron tiene baja liquidez porque la endeudaron y tiene alta rentabilidad tengo para mí señor presidente que el plan de Repsol no era quedarse en la Argentina el plan de Repsol era en algún momento que YPF fuese casi una YPF residual no fue un mal negocio para Repsol YPF vinieron invirtieron 13.500 millones de dólares se llevaron en utilidad de más de 15.000 millones de dólares le vendieron al grupo FNASI 3.500 millones de dólares vendieron 2.700 millones de dólares en acciones que cotizaron en bolsa casi tuvieron 8.000 millones de dólares de rentabilidad la verdad señor presidente que podríamos haber esperado el conjunto de los argentinos una reacción absolutamente distinta nosotros venimos hoy acá señor presidente con la convicción que lo primero que estamos haciendo es cambiar un paradigma a partir de hoy en la Argentina el petróleo deja de ser un comodite para YPF el petróleo pasa a ser el insumo básico para el crecimiento económico y el desarrollo económico del país entonces señor presidente esta es la primera decisión el primer efecto que genera este proyecto de ley desacoplar de la timba financiera de que se ha convertido el comodite del petróleo al petróleo argentino nadie va a pensar que cuando Obama critica la cartelización de las empresas petroleras Obama se estará chavizando como han dicho algunos defiende y ve la impotencia de a veces cuando juegan y conforman cartelización y que afecta directamente al crecimiento económico de un país porque los Estados Unidos están previendo hoy su crecimiento económico no mediante la performante de su sector exportador sino fortaleciendo el mercado interno y si le aumentan la nasta le achican el mercado interno esta es la realidad entonces nosotros tenemos esa posibilidad de volver a andar un camino de soberanía no es y lo han dicho algunos diputados y yo lo quiero volver a reafirmar acá el artículo primero de la ley es tan importante como el artículo que declara de utilidad pública del PFI y declara sujeto a profesión al 51% de las acciones porque declaramos de interés público la exploración explotación y la comercialización de los hidrocarburos en la Argentina y declaramos como objetivo de interés público el autoabastecimiento energético entonces todas las empresas petroleras que funcionan en la Argentina YPF y el resto tendrán que cumplir con ese objetivo de interés público que es garantizar el autoabastecimiento de la energía en este país algunos me dicen algunos nos han dicho señor presidente de que como no controlamos de que que hicimos para no controlar teníamos una empresa en donde el director del estado representaba una acción y que no tenía ningún mecanismo regulatorio recién ahora lo explicó también el viceministro de economía para controlar una empresa de la magnitud de YPF hay que hacer casi otra YPF nosotros lo que estamos haciendo es meternos dentro de la principal empresa petrolera argentina para empezar a cambiar el paradigma del crecimiento mire señor presidente las cosas que los desafíos que se le presentan a la argentina en los próximos años son desafíos enormes pero son desafíos maravillosos en cuanto a la posibilidad de que la argentina siga creciendo y de que la argentina siga creciendo en el marco de un continente que está creciendo y que nosotros aspiramos a tener un lugar relativo en el mundo más importante de que lo que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años para eso tenemos que cuidar cada una de las cosas que hoy tiene la argentina no solamente llegamos a esta decisión señor presidente simplemente porque tomó la decisión la presidenta llegamos a esta decisión porque construimos un país en ese sentido porque en el 2003 también empezamos a hacer a que los argentinos piensen o sientan que puedan vivir de una manera distinta a la cual era el sueño colectivo de los 90 el sueño colectivo de los 90 era el individualismo nosotros intentamos reconstruir que el sueño colectivo del año 2000 sea un sueño colectivo de todos los argentinos juntos y de que todos los argentinos juntos podamos y de que todos los argentinos juntos podamos reconstruir las cosas que la argentina necesita para seguir creciendo el gran mérito o uno de los grandes méritos de nuestro gobierno es haber reconstituido el estado es cierto lo que dijeron muchos compañeros de lo que pasaba en los 90 hoy nadie piensa que el estado es un estado opresor hoy nadie piensa que el estado es deficitario hay algunos que se asustan sobre los controles yo digo no es la primera empresa que estatizamos tráiganme una denuncia de corrupción en el correo tráiganme una denuncia de corrupción en aguas argentina tráiganme una denuncia de corrupción en aerolínea no hay ninguna denuncia de corrupción sobre nuestros funcionarios que estuvieron al frente de cada una de esas empresas entonces señor presidente estamos aprobando poniendo a consideración un proyecto de ley que su primer título habla de la declaración de interés público de los hidrocarburos su segundo título habla de la participación de las provincias en el consejo hidrocarburífero nacional no es una cuestión menor volvemos a hacer con el estado argentino y con las provincias un organismo que planifique los objetivos de la producción hidrocarburífera en la Argentina en los próximos años su tercer título habla específicamente sobre YPF y sobre la nacionalización hemos decidido señor presidente dejar a YPF dentro de la órbita de la ley de sociedades comerciales no queremos una YPF pesada una YPF incapaz de poder competir ante un mercado valga la redundancia tan competitivo como el mercado petrolero la queremos dejar en el lugar de sociedad anónima para que sea una empresa ágil para que no sea una empresa que dé pérdida para que siga siendo una empresa privada con participación estatal pero fundamentalmente para que persiga los objetivos que estaba diciendo recién YPF es la principal empresa argentina señor presidente el otro día lo escuchaba al ministro de ciencia y tecnología cuando estuvo invitado por la presidenta de la comisión la diputada Yanastasio decía el ministro de ciencia y tecnología que dos empresas multinacionales Motorola y IBM tienen el presupuesto en ciencia y tecnología que todos los países de América Latina juntos nosotros no podemos desperdiciar lo que significa la posibilidad de que YPF también ponga su rentabilidad no en dividendos para los dueños de la compañía sino que la ponga en más inversión y en más investigación y más de investigación más desarrollo más ciencia más tecnología más capacitación más exploración más explotación eso queremos hacer de YPF para ir terminando señor presidente quiero leer una frase de Raúl Escalarino Ortiz que me parece que identifica no se identifica me identifica creo que nos identifica a muchos de nosotros a todos nosotros diría decía Scalabrini desalojemos de nuestra inteligencia la idea de la facilidad no es tarea fácil la que hemos acometido pero no es tarea ingrata luchar por un alto fin es el goce mayor que se ofrece a la perspectiva del hombre luchar es en cierta manera sinónimo de vivir se lucha con la gleba para extraer un puñado de trigo se lucha con el mar para transportar de un extremo de un extremo a otro del planeta mercaderías y ansiedades se lucha con la pluma se lucha con la espada el que no lucha se estanca como el agua el que se estanca se pudre señor presidente en el 25 de mayo del 2003 Néstor Kirchner asumió la presidencia de todos los argentinos en este sillón le decía al conjunto de los argentinos que venía a ofrecerles un sueño que venía a ofrecerles un sueño de construir un país distinto de construir un país entre todos y lo hicimos siempre yendo para adelante y superando cada una de las dificultades no fueron fáciles los primeros meses de Néstor hubo que vencer a la corporación militar que quería la consagración de las leyes de la impunidad hubo que vencer hubo con el 22% de los votos tomar la cadena nacional y pedirle que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la mayoría automática se vayan hubo que decirle al Fondo Monetario Internacional que no íbamos a seguir más su receta económica y que no le íbamos a aumentar las tarifas a las privatizadas tuvimos que renegociar nuestra deuda y la deuda que no habíamos asumido nosotros desde la dignidad con el apoyo de algunos y con el escepticismo de la mayoría después vino Cristina el otro día pensaba cuando la presidenta estaba en el acto de Vélez que distinto este abril al abril del 2008 el primero de abril del 2008 en la plaza de mayo la presidenta celebraba un acto con todos nosotros ese día Clarín nos recibió con un dibujo de la presidenta marcada la boca para que la presidenta no hablase el dibujo era de Sábat nosotros y la presidenta dijo en ese lugar y en esa plaza que el mensaje era un mensaje mafioso y que lo que venía por nosotros no era un reclamo de un sector por una medida económica sino que se posicionaban los generales mediáticos que querían condicionar al gobierno recientemente asumido de la presidenta de la nación y siempre señor presidente fuimos por más todos sabemos cómo terminó esa historia pero al poco tiempo la presidenta le dijo a todos los argentinos que queríamos que el ahorro previsional de los argentinos no dejen de manejar alguno para que lo empiece a manejar el Estado para beneficio absolutamente de todos y nacionalizamos las AFJP una de las herencias perversas que nos habían dejado y porque nacionalizamos las AFJP pudimos hacer la ley de movilidad jubilatoria que actualiza el ingreso de nuestros jubilados dos veces por año nos decían que era un índice que iba a dar dos puntos y medio un punto y medio la verdad que ha crecido enormemente los ingresos de los jubilados durante todos estos años a partir de la ley de sanción de movilidad jubilatoria y fuimos a las elecciones del 2009 y no nos fue como nosotros esperábamos pero ahí estaban los de siempre ahí estaban los que creían que estábamos terminados ahí estaban los que pensaban que era nuevamente el poder corporativo el que se tenía que hacer cargo del gobierno y la presidenta respondió con la ley de medio que este congreso debatió y sancionó entonces presidente en cada una de las circunstancias y en cada una de las situaciones sabemos que tenemos que ir para adelante no somos como el agua de estanque no nos quedamos quietos no nos queremos pudrir no subleva un pobre un necesitado un desocupado cada una de esas cosas están en cada una de las decisiones que tenemos estamos convencidos que la argentina tiene un futuro prófegro que la argentina tiene un futuro que nos engloba todo no son los partidos políticos opositores nuestros enemigos lo dije acá en este recinto en el año 2009 dije que la contradicción de la política argentina era política versus corporaciones no era oficialismo versus oposición que lo que teníamos que construir era una política capaz de disciplinar al poder corporativo que la política desde cualquier lugar piensa por el interés general que las corporaciones piensan en su propio interés que para nosotros la argentina es la patria que para nosotros la argentina no es una fructoría muchísimas gracias señor presidente